Me cortó. Llevaban saliendo una semana y lo invitaste a una boda familiar. No, a ver, era una relación muy profunda. ¿Por qué? Tú lo tienes que hacer, caer a ellos. Quita esa sonrisa. ¿Qué quieres, una vieja o un dentista? Si haces exactamente lo que yo te digo, la vieja que quieras te la llevas esta noche. ¡Ella! ¿Te gusta o no te gusta? Está sabroso. ¿Estás sabroso? Si sí te gusta, vas a hacer lo que yo dije. ¿Quieres algo de tomar? Sí, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, no. No, lo que tú quieras, no. Te ordeno un desarmador. ¿Qué se requiere para saber si en una relación va a funcionar o no? Química. ¿Y sabes cómo? ¿Y cuántas iba a haber química entre tú y yo? ¿Cómo? ¿Con un beso? No. No te equivoques. Escojo el lugar. Pero yo digo, ¿cuándo? Lo que no me gusta de esto es que es como actuado. ¡Javi! ¿A ti este hombre cree que todo es falso? ¡Que las mujeres somos el sexo de mí! ¡Órale, deslúmete! Perdóname. ¿Así se va a ponerle cosa? Está ocupado, está muy ocupado. Es una emergencia. Te dejo. ¿Para cabrón? Cabrón hay medio. Métete en la cabeza que eres un gran partido. Su mamá, cabrón. ¿Cómo su mamá? ¡Olé, olé! ¡Hola! Están muy guapas las dos. Puedo ver claramente cómo va a ser Margo cuando sea vieja. Soy un pendejo, soy un pendejo. Nada más déjame ir al baño. Me estoy quitando toditito. Si él juega contigo... ¡Ya vienes! ¡Adán! ¡Ya vienes! Tú tienes que jugar más rudo. ¡Hija de su! Porque en esto de Liga, uno de los dos va a caer redondito. Y qué mejor que seas tú, la que los haga caer a ellos. ¿Te gusta aquí? ¿Siempre vienes aquí a bailar? Y va, perdón, a comprar aguacates. ¿Te gusta aquí? Gracias.